Y han utilizado durante mucho tiempo el cine, telenovelas, corintellado y todas esas cosas, ¿no? Para embobar, para embobar, así como la serpiente, ¿no? Que dicen que lanza, ¿no? ¿Cómo es que llaman eso? Va, marea. Ah, y marea, y ahí mire, después, ¡bra! Se traga a la víctima, así es la burguesía, como la boa constrictor. ¿No es que se llama? La boa constrictor. Ah, ya dirá, tú que eres científica, la boa constrictor, porque además la boa primero te marea, envuelve, tritura, así es la burguesía, como la boa. O como el cuento de la caperucita roja, ¿no? El lobo vestido de caperucita y el caramelito, la abuelita, la abuelita, la abuelita, pero el lobo vestido de abuelita. ¿Eh? En fin.